Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a reaccionar al nuevo tema de FAT Buenas noches a todos los que vais entrando nuevo, tenemos nuevo tema de nuestro querido FAT Dios Pat ha sacado un beef a los carteristas Así que nada, vamos a reaccionar al tema de Dios Pat a los carteristas, ¿vale? Esto seguramente voy a sacar un vídeo para Youtube, cortico gente, like y sub a mi canal y like y sub a FAT Venga, vamos a escucharlo, que ya está bien grabado, ayer pusimos el previo aquí en exclusiva en el directo Buenas a todos, vamos a escucharlo ya bien grabado G Ok, ok Ok, ok Y G Soy el puto amo de rap G Soy el puto amo de rap G Carterista acosado Porque yo estuve retrasado G Carterista acosado Porque yo estuve retrasado G Yo no soy carterista Pero soy discapacitado Mejor rapero que la tierra plana o salado G A veces voy yo pagando Pero nunca voy por la calle a nadie acosado Y menos para monetizarlo Si veo una carterista que está buena Yo la dejo que me robe la cartera Pero a cambio de al menos una papuela bien Vienen carterista Pero no son alienígenas Son rumanas o indígenas Yo quiero que me robe la cartera A ser acosado Yo no sé tú y cómo lo ves hermano Me follé a una cartera Y después de chupármela se fue con mi cartera Porque era muy lista Yo estuve acosado La tierra es plana Pero esta cartera Esta es mi reacción al tema Directamente No hay que comentar nada Es un temazo Es un temazo Gente Suscribiros al canal de FAT Ya sabéis Hasta aquí el vídeo Like Y sub Gente